Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía García Buedobro, editora de Cultura del DFMAS y les contamos lo que trae nuestra guía de ocio. Estrenos esta vez presenciales, porque la situación sanitaria ha permitido que los cines vuelvan a abrir sus puertas al público. En cartelera, dos grandes títulos muy distintos entre sí. Uno es Space Jam 2. Vuelve entonces esta segunda parte que tiene muchas expectativas. Y también Nomadland, para quienes no pudieron ver la cinta que ganó Mejor Película en los últimos premios Oscar, este es el momento de hacerlo. Y quienes quieran verla en pantalla grande, por supuesto, también pueden verla ahora en cines. Atento, eso sí, a todas las medidas sanitarias correspondientes. También les contamos de Comino, una completa guía elaborada para saber a qué restaurantes ir. Y también recomendamos pasear por algunas zonas de la ciudad que llevan muchos meses cerradas y que necesitan de toda manera de la visita. Una de ellas, el Persa Bio Bio. Eso, también lecturas y más en nuestra guía de ocio. Más es aportar calidad de vida. Para una empresaria, más es crear valor. Para todos hay un más. Diario Financiero y Capital presentan DFMAS, un nuevo medio multiplataforma todos los domingos. Suscríbete en DF.cl slash suscripciones DFMAS.